De acuerdo con el informe de la balanza cambiara del Banco de la República, la inversión extranjera neta se ubicó con corte al 9 de junio en 6.296 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 9,1% frente a igual periodo del año pasado. El alza se da como consecuencia del aumento en la inversión de portafolio, es decir, los flujos que ingresan al mercado de capitales, bien sea en acciones o en renta fija. Sigue entrando inversión a otros sectores diferentes a la minería, como inversión extranjera directa. Y la otra noticia positiva es también que llega inversión como capital de portafolio a rentar a Colombia. La inversión extranjera directa que hace parte del total general y la cual es hecha por las empresas disminuyó 13,8%. El dirigente afirmó que la menor dinámica se puede atribuir a que el año pasado se tuvo el ingreso de recursos con la venta de Isagen. El nuevo panorama en materia de paz y el anuncio pacífico impulsará más el sector. Particularmente para atraer inversión extranjera, esa es una variable fundamental. Por su parte, la inversión extranjera de petróleo y minería se mantuvo estable en 2.300 millones de dólares.